Ya lo tengo aquí preparado, voy con mis compañeros, pero antes uno cortico, rápido. Están en el ejército y llega y le gritan, ¡Soldado López! Sí, mi capitán, no lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. ¡Qué rollo! Ay, ¿cómo les parece que la otra vez siguió un tipo en un avión? Y se quedó mirando la pasajera que iba al lado de él y le dijo, señora, disculpe, ¿qué pena con usted? Quiero preguntarle algo. Y le dijo a la señora, ¡ay, sí, que me quiere preguntar! Le digo, ¿cierto, señora, que usted tiene un seno más largo que el otro? Le dijo a la señora, ¡ay, sí, yo sí! ¿Y eso por qué? Dijo, no, lo que pasa es que mi marido, para poder dormir, él me tiene que coger un seno y si no, no se queda dormido. Le digo, pero señora, yo no creo que esa sea la razón, porque yo también para poder dormir le tengo que coger un seno a mi mujer y no por eso ella tiene un seno más largo que el otro. Y le dijo a la señora, ¡ay, debe ser que ustedes no duermen en camas separadas! ¡Qué rollo! Una señora entró a un almacén de calzada y empezó a medirse un zapato, ¡no, no me gusta, tráigame aquel, no me gusta, tráigame ese, no, no me gusta! Se midió 60 pares de zapatos. A lo último dijo, ¡ay, yo creo que este sí, este lo siento muy bien! Y la vendedora le dijo, señora, es que con esos zapatos fue que usted vino. Imagínese que en Suta Marchana había una droguería que se llamaba Drogas La Rebajita, porque le atendía una señora que medía como 1,20. Entonces llegaron allá un señor como de unos 92 años y la señora un poquito más joven, por ahí de 91. ¡Buenas, señor! Le preguntaron al droguista. ¡Buenas, señor! Hágame un favor. Aquí vende pastas para la hipertensión. Sí, señora, vendemos pastas para la hipertensión. ¿Y vende curitas? Sí, señora, y vendemos curitas. Pregunta el señor. ¿Y venden pañales para adultos? Sí, señor, vendemos pañales para adultos. ¿Y venden pastas para el dolor de cabeza? Sí, señora, aquí vendemos pastas para el dolor de cabeza, pero ¿por qué tanta preguntadera? Lo que pasa es que nos vamos a casar y estamos escogiendo al almacén para la lista de regalos. Bueno, me tocó el rollo a mí, el rollo final. ¿Cómo le parece que un tipo llegó, le dijo al doctor, le dijo, doctor, imagínate que este no estoy leyendo bien. El tipo le dijo, amigo, lea qué dice aquí, por favor. Y él dijo, digo, pa-na-de-ri-a. Digo, correcto, el hospital queda en la esquina. Ahora tengo hasta el rollo. Digo, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.